Queridos, hoy está aquí Ercheli Manita que ha venido a arreglarme la casa. Ercheli ya está ansioso por empezar y yo tengo aquí una lista de todos los quehaceres que tienes que hacer. Lo primero, la antena de Erteli. Aquí en Sevilla ha habido una ventola gorda y la antena está revoleada. Y esto es lo que pasa cuando pongo Erteli. Así que he llamado al seguro y el seguro me ha dicho que me peine. Fuera, fuera de aquí. A gente le toca... Ercheli Manita. Vamos para arriba. Ercheli ha venido con su indumentaria trabajadora. Esto es lo que le ha pasado a mi antena. Estaba aquí metida. Mira el boquete. El viento kilométrico. Del levante me la ha borcado. Un trucazo que os voy a dar para que el seguro os arregle estas cosas. Tenéis que decir que el accidente ha sido un día que había más de 80 kilómetros. 80 kilómetros o millas o nudos, no lo sé, de viento. Si hace menos de 80 no te lo arregla. Te lo digo yo. El primer procedimiento va a ser tapar el bujerete. Para ello, raspamiento con espátula de los sobrantes. Mira esto cómo está. No, no, déjala. A ver, para que se va a dejar otra loza menos. Esto está todo fatal, amor. Hombre, si el piso tiene 80 millones de años. Ha diluviado en Sevilla durante más o menos, más o menos dos meses. Engaguado, engaguado. Está el muro encharcado. Ercheli, cuéntales a tus seguidores cómo se hace una mezcla para tapar un bujerete. Se me lo ha buscado yo como ha podido esta arena. Esa arena de qué playa la has cogido. Estamos oscuras. De Teneriza, ¿qué es? Ercheli se ha quedado corto de cemento. Así que ahora va mi madre en busca de una poquita más. Mientras tanto, el Cheli prepara la antena. Hay dos. Esta es mía. Esa, Dios sabe de quién será. Así que mi Cheli me la va a quitando ahí para que no me roben señales. Mi antena estaba colocada en esta vara de bambú, de palo de madera. Y en el cacharro ese, anclada a esto que esto está más bien mojoso. ¿Y ahora qué vas a hacer con esto? A ver si se puede quitar. ¿Qué llave has utilizado, Cheli? Esta era T, porque esto es la 11, creo. La 13-14 no la tiene. Esa siempre se pierde, ¿a qué? El Cheli no me echa cuenta. Cheli solo está trabajando. No responde a preguntas de sus seguidores. El Cheli aquí probando sus juguetitos, no vale ninguna. No. Están los tornillos pasados, mojosos, tienen las raras. Ha dado la misión imposible y va a usar el plan B, la rotaflex. El Cheli está tardando demasiado. A ver, a ver, a ver, ¿por qué esto trae algo que falta aquí? No encuentra las piezas. Aquí hace una calor. Qué calor, ¿eh? Nos lo vamos a coger bronceados. Se le ha perdido una pieza. No, no, que no viene. ¿Cómo no va a venir si eso es nuevo? ¿Qué la he comprado yo? El Cheli lleva una hora y media... No me acuerdo cómo hubiera hecho. ...leyendo las instrucciones. No me acuerdo cómo era. No sabemos usar la rotaflex. No me acuerdo. ¿Qué? Le he traído al Cheli un paraguas. O a la zafata. De Fórmula 1, ¿por qué no ver qué lo que hace aquí? Una hora después. ¿Arreglado? Vamos a ver. Venga. Y la parte más complicada de todas. Desenrear a la largadeira. Al cielo con ella. Y... Protección. Protección ante todo. Enchufamiento. Verá cuando se dé cuenta que no te ha enchufado. Yo no la he enchufado. Métale ese son. ¡Qué miedo! ¡Chispa, chispa! ¡Que se quema la otra! Anda, que le den por culo a la antena. Ten cuidado del tendedero. Me sabe la boca quemado. Lo grabaremos desde la distancia. Ya está corta. Ahora la vamos a aflojar del mecanismo para subirla más harta para que pille el satélite. Porque últimamente yo es que no vaya a jugar ni medio siquiera, ¿eh? Aquí vale. Ahí, ahí. Métela ahí. Cuéntanos, Cheli, manita. ¿Cómo vas a sujetar a la pared? ¿Cómo se llama ese artilugio? Dame un lápiz. Ya hay allí. Nivelamos el dame un lápiz. Señalamos el bujrete para meterle la atornillación. ¿Eso va con el pichi? Segunda vez que se lo preguntamos. Con el espirro de estos, sí. Con el espirro, pero si el espirro es un pokémon. Mi madre con el estandarte cogió. Con el girardillo de girardas. Ahora en el bujero le vamos a meter un espichi. ¿De cuánto, papá? De 10. ¿De 10? Y después del espichi, el tornillo. ¿Y esto cómo se llama? Es que no habla. Es que él no explica. Métale ese son. Pero es que tienes que explicar las cosas. La gente no se entera. Cheli. Papá, más vale que está ligera, ¿eh? Porque tremendo nubarrón viene ahí y nos va a poner chorreando. Con la antena calambrazo, como venga un rayo, ¿verdad? Madre mía, mira lo negro. Una explosión. Y vamos a hacer... Lo bueno de la nube es que ya no hace falta el paraguas. Ahora, vamos a encajar la antena en este bujero. Por aquí. Y por el otro. Haré que vea la inclinación de la tele. El cheli la va girando y a ver si abajo se ve la tele o no. La antena ya está a la perfección. Vamos a reinar el bujero. Me jungi al tatá. ¿Cuánto de agua y cuánto de cemento? Qué chido, un centrado. Papá, ¿me puedes decir las cantidades para la gente que lo quiera hacer? Pues normalmente son cinco y una. Cinco... La arena. Cinco de arena y una de cemento. ¿Y dónde está el agua? Y ahora el agua es la que te vaya pidiendo para hacer la masa. No entiendo nada. No entiendo nada. Menos mal que está aquí el cheli. Porque si como lo venga a casa yo. Vamos a hacer el tetri de ladrillo y... Mamia. Una chapuza. Claro, porque la has quitado. Como yo lo tenía. Una chapucera. Una vez que esto ya está seco. Ahora medimos las losas. Mira, 25. Ahí. Señalamos bien con el lápiz. Y ahora le pegamos un corte. Esto se ha quedado reluciente. Y las rematamos con pintura plástica. Antigotera. Antigotera plástica. Vamos a recortar la estructura del tendedero. Porque está ya, mira, reventada. Podría que cualquier día esto se cae y matara. Esto es una peste. Vamos, cheli. Esto es para la chatarra. Sí, sí, sí. Aquí hay 3 eurillos. Quiero entrar en acción, pero echa chispa. Adiós, tendedero. Muy bien, cheli. Escúchame. Vámonos para abajo. Para abajo tienes que hacer cosas, ¿eh? Vamos a hacer una pequeña parada de potasio y seguimos con el siguiente arreglo. ¿Hacemos un bread para un coffee? Sí, sí, coffee. La segunda faena que tiene que hacer el cheli es colgarme en la entradita. Que mira qué grande está ya la bugambilla, ¿eh? Ahí arriba de todo un talabrazo tracatrán. Para que yo pueda coger estas ramas y para arriba y que no me caigan. Porque está frondosa mi bugambilla. Escalera no hay. Así que hemos cogido el banco de la cocina. Mi madre está aquí preparada para usar aspiradoras y no levanta polvo. El cheli peleándose con las brocas. Y yo de divina grabándolo todo. Por cierto, ¿alguien sabe a mí por qué la bugambilla no me echa flores? Estas son de plástico. Y no me vengáis con el rollo de que le tiene que dar sol, porque el sol no le va. El cheli se dispone. Trompieza con la mochila. Estás nervioso. No me echa cuenta. Esto es un trabajo de alto riesgo. Ay, el cheli. Ay, el cheli. ¿Qué es normal? Es Piderman. ¿Dónde lo quieres? Ay, pues va a estar por allí metido por la esquina, pa. Ahí, ahí está bien. El agujero ese que hay en la pared. Aprovechalo. El cheli ya lo ha colocado. El gancho. ¡Eh, eh! ¡Ale, hop! Ahora en el gancho voy a amarrar un cordero. Las ramas así. Recogía. Ay, qué ojo. Mira qué bien cogido. Una de verdad. Saga perfecta. Lo siguiente para arreglar es la placa ducha. Que la tengo una poca más rana. ¿Más rana? Esto de aquí, de madera, pues no se puede mojar. Y yo como soy una chula, pues lo he mojado. Iba a comprar otro, pero ya no lo fabrican. Entonces lo vamos a hacer lo siguiente. Lo vamos a desatornillar de aquí. Y el cheli le va a dar un lijazo padre. ¿Y luego qué? Pues luego tendrá que buscar un barniz repelente al agua. Un barniz de barco. Para navegar por el océano. Y además, la silicona de la ducha me está poniendo negra guarrindonga. Y por más que lo lavo no se quita. Entonces, cheli, ¿qué hay que hacer? Quitarla y ponerla nueva. ¡Vamos al lío! Yo lo quería hacer modo manual. Como una chica aplicada, pero aquí, don trompetero, ya está con el taladro. ¡Hostia, qué marrana! Madre mía. Yo pensaba que esa zona era la que estaba mugrosa, pero claro, ahora me gusta. Mirad, están dos desde aquí arriba. Y también están marranas. ¿Marranas? Si es que a quién se le ocurre poner madera en la ducha. Pero qué culpa tengo yo de que me pegue con el suelo. ¡Amos al lío, pa! ¿Se quita? Sí se quita con la mugre la niña. Madre mía. ¿Cómo está quedando? Nos acaban de cobrar $7.50 por el barril de barco. ¡No sale rentable! Las cuentas no me salen. Me traía cuenta comprarme otra fantería mejor. A esto le damos así con flete, con un paño húmedo, para quitarle el polvorío. Y mira qué bien se ha quedado, ¿eh? Ahora cuando le echemos el barniz, se tiene que quedar de categoría. Porque con lo que ha costado el barniz, más le vale. Y esto, la verdad, es que ha mejorado bastante. El cheli ya está aquí, a cuatro patas, manos a la obra, despegándome la silicona podría. Nena, con un cúter y un destornillador, te le voy a meterle puñalote. ¡Pim! ¡Pam! ¡Pum! Y mira cómo sale. La silicona ya está quitada. Ahora la vamos a rellenar. Y os vamos a dar un trucazo pelower. Bueno, pelower no. Chelower. Chelower. Explícale a todas las malujas que nos están viendo y que quieren arreglar la bañera, qué es lo que hay que hacer. Por untar la silicona, ¿no? Él se cree que todo el mundo lo sabe. Vamos a cogernos una patata. Cariño. Y el cheli le va a hacer un corte especial de cheli manita. ¿Esto para qué? ¿O va? ¿Para freírla mientras...? Esto es para quitar la silicona con la papa. ¿Os habéis enterado, no? No lo sé, Erick. Chutazo de silicona y con una papa le vamos a quitar los excesos. Vamos al lío, cheli. Enseña la forma de la papa que has cortado, ansia. Que más o menos tenga esto. Un molde hecho así, para pasarla por aquí ahora. El cheli no lo explica. Tiene que estar redondeados. Vale, caña, cheli. ¿Y ese trompicón? ¿Eso está fujero? Se me ha escapado. Por ese trompicón este mes no cobra, que tú lo sepas. Que se me ha escapado, poño. Cheli. La cosa se pone ya muy fea, es llamar a la policía. El cheli ha procedido a coger la papa. Y ahora le pasa por ahí, no se ve un carajo. Es lo más fujero que he visto en años. Una chapuza. Han acercado a la papa. Se pone nervioso. ¡Nerviosa estoy yo! Lo sabía yo, tío. Si es que ve, que no. Dame el frío a ese hombre. ¡Qué flipa, papá! Estamos todos agobiados. Me pone nervioso, tío. Ya no me acordaba del flip. ¿Qué flip? ¿Flip es la hormiga de bicho? No me acordaba, tío. Me saca con la madre. ¿Qué tiene que echarle esto? Hay que echarle limpiacristales. Hay que echarle un poco de agua con amón. ¿A dónde? ¿Corta miel. ¿Para que corra bien qué, la papa? Silicona. ¿Pero antes o después? Otra vez. No me lo explica. No puedo. No lo explica. Ahora, después de echarle silicona, le echa flip. Por eso la patata no funcionaba. Procede a coger la papona. Tírate la papona. Ahora, bueno. Se me va a quedar la bañera peor que lo que estaba. Hombre, si me pone nervioso, sí. Nervioso se pone el solo. Vamos a dejarlo ahí el solo. Que siga con su rollo. Y vamos a buscarle la siguiente cosa que tiene que hacer. Esta maceta está... Lacia. Se vuelca para los lados. Así que por aquí debajo, arreglamiento. ¿Ven las patas cómo andan? Con el peso. Se ha ido abriendo. Yo le he puesto una cuerda. Pero que esto no vale ni para tomar por culo. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Para que esto no esté cachondo, aquí tiene un tornillo. Pero es el de amarrar esta pata. Pero este tornillo no llega por detrás. Entonces, esto está pegado con pegamento. ¿A quién se le ocurre? Así que aquí vamos a meterle un tornillazo. Para que salga por debajo. Y esto se quede fijo. Y esto ya no se abra. Uy, uy, mi bañera, nena. Qué blanca se ha quedado. Mira, mira qué claridad. Mira qué limpieza, Chelly. Sí, sí, qué máquina ha ido. Bueno, vamos a dejarlo en eso. He dicho, caso cerrado. El Chelly ya está aquí preparado con su caja de tornillito. Buscando cuál es el que más se le aproxima. Su lápiz en la oreja. Como buen, manita. Y lengua fuera de concentración. Está bien amargado. Sí. Vamos a meterle la atornillación. No ha partido la masa. No puedo con mi vida. No puedo. Voy a contar hasta 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Chelly, la superfuerza. Bájale tres potencias de nivel. Esto ya está. Bien sujeto. Vamos a ponerle las patas. Y en esta que el Chelly la ha roto. Le hemos echado cola. Y le hemos metido aquí dos palillos de dientes. Para que haga la unión. A ver si se sostiene con su propio peso. ¡Peruva de fuego! ¡Peruva de fuego! Valiente mierda macetero. Una chapuza. Esta ha quedado un poco chueco. Bueno, Chelly. Más o menos. Se ha intentado. Se ha intentado. Un poco mejor está. Pero bueno. Así que no, gente. Hasta aquí. El Chelly manita arreglándome la casa. La he intentado con algunas cosas. Con otras cogió un sofocón. Eso ha quedado como una mierda. Espero que eso os haya gustado, gente. Que hayáis tenido un video de paz. De tranquilidad. De amor. Viendo al Chelly irritado. Te pones nervioso, tío. Déjenme sus comentarios. Si tenéis algo que arreglar en vuestra casa. Y queréis que el Chelly vaya y lo arregle. O lo desarregle. El descansa los fines de semana. Los fines de semana está libre. Puede encajarse en cualquier lado. Sevilla, Huerva, Cádiz y Córdoba. Málaga ya es más caro. Y desde Peñaperro para arriba ya no sube. Llama, cuelga al Chelly. Arregla tu casa. Por muy poco. Chao. Que me enganche el tendedero. El tendedero va a ir a mí a tomar por culo. Vaya circo, papá. Parece un niño chico jugando en la playa con la arena. Se rompió el azulejo. Madre mía, papá. Se van a reír de ti. Que nadie se ría de Michelle, ¿eh? Y me ha roto la mujer. ¿A qué me va a tirar? ¡Qué lengua para Ceci! Esta vaina de la cristalera, yo le pego ahí un trompazo y nos cierra. Por ahí arriba, se me queda abierto, me entra el aire. Esto no hace clic. Van a entrar los rateros, me van a robar. Estos son partidos. ¿Sabes cómo va esto? Yo qué sé, yo no sé cómo va esto. A esto yo sí quiero un tiempo. Pues tienes 10 minutos para aprender a ver cómo se arregla. Yo no sé. Yo tampoco. Con el pará, ¿qué te vas a poner ahí? Madre mía. Pero papá, ponte la gafa. Madre mía, se caen trompicones. Mi antera estaba con los... ¡Ay, que me va a bajar, no ves! El sol ya se va, ¿eh? El sol se va. Vienen las tinieblas, la oscuridad. Vamos a morir. Vamos a morir, Shelly. También vamos a recortar. Pero espérate que lo explique. Es un ansiaillo. Papá, ahora tienes que bajarte por la barra esa como si fueras una polván. Nena, muchos kinkers, pero la está hablando las lavas, ¿eh? Marranona. Oye, no, y no, y no, y no, 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 no. Un cacho de papa. Vamos a ver, vamos a ver. ¿A dónde vas tan rápido? ¿Tú tienes algún exceso? Yo sí, de barriga. ¿A dónde vas tan rápido? Chao. No, y yo ya va, ya va. Chao. ¿Qué? ¿No puede estar quieto? No. Así planchaba, así, así. Así planchaba mi chili, que yo lo vi. Hey, 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 hey.